No me aborrezcas, no me aborrezcas, pronto me iré de tu lado No quiero ver pues tu mala cara, no quiero acabar mi vida No quiero acabar mi vida Solo te pido cuando me vayas no busques mi compañía Deja que viva mi vida libre, no soporto tu presencia No soporto tus acciones Para la gente linda de cevichería, Rinconcito Norteño En el complejo comercial Unicachi El amigo Richard, el paisa Eso, la gente de pro Ojalá cuando me vayas no llores como he llorado Que goces pues de la vida con la mujer que tú quieras Con la mujer que tú quieras Que buena presencia tú tienes, lástima que eres orgulloso Sabes que mi corazón es tuyo, sin embargo como lo lastimos Que buena presencia tú tienes, lástima que eres orgulloso Sabes que mi corazón es tuyo, sin embargo como lo lastimos Tú para mí, yo para ti Así será toda la vida Orgullosa, batidosa, caprichosa harías sido Dicen que sabe querer, dicen que sabe amar Pero solo sabe lastimar La voz para Lisboa Latanasio en las redes sociales Para Stalin Zabaleta ¡Ey! ¡Ey! Producción de los eventos EMR En tu corazón Eduardo Pensa Y la promotora Carloso, Paul Carloso ¡Oiga! 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 Y para el Rey Safari y los originales de Folclor Para eventos Estudio 15 de tu causita Pelucha Peluchic ¡Ay, ay, ay! Eso, chalalala Bailando los salvajes ¡Wow! ¡Wow! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!